Tres cilindros de gas propano al mes son los que otorgará el gobierno a los pequeños negocios. El anuncio no deja de preocupar a las personas que poseen un establecimiento. Doña Mercedes tiene 30 años de vender diferentes productos típicos en el Parque Cuscatlán. Asegura haber escuchado de la focalización del subsidio y dice sentir temor de los costos que esto le pueda incurrir. Con todo lo que le he hecho ya una poca cosa a lo que le gano. Pero yo no creo que me paguen unos 50.95. Lo que tengo que hacer es rebajar al plato. Al mes consume 5 cilindros de gas de 25 libras para su negocio, pero el gobierno únicamente otorgará tres. Ella espera que este no sea un caso cerrado. Bueno, no, no, a ver, hay que conformarse con que venga. Porque ya estamos, como dice la palabra en el macho, tenemos que iniciarlo. Los pequeños negocios como las ventas de tortas mexicanas tendrán que llegar a cualquiera de los cenades que ha aperturado el Ministerio de Economía. Esto con el objetivo de obtener un documento que les permite identificarse para poder obtener el subsidio al gas propano. Pero hay quienes desconocen de los centros de atención por demanda. Imagínense, 13 pesos, ahora vale 5 o 10. Qué gran diferencia cada vez. Entonces se acabaron de tortas. ¿Cómo las vamos a dar entonces? Los requisitos que tendrá que presentar en los centros de atención por demanda son el recibo de energía eléctrica y el DUI, además de la copia de ambos documentos para iniciar el trámite. Mario Celaya, Noticieros, TSE, dice.